¡Aquí se puso! ¡Aquí se puso! ¡No, mira! ¡No pudo! ¡Está bien pichado! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡Vaya! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¿Tú le ha visto que no se meta? Si vienen unos talleres para acá ¡No pudo! 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 que no vengo a un carro